Hola, mi nombre es Moisés Andrés Guevara, soy de Cali y ya más o menos hace 5 años empecé a cocinar. Mi papá fue el que me motivó por hacer esto. Entonces pues hoy voy a cocinar un solomillo de res en salsa de frambuesas con brócoli, zanahoria, salteados en mantequilla y un puré de papas. Entonces pues vamos a empezar. Bueno, lo que a mí más me gusta cocinar en sí son las pastas y la comida italiana. Es como lo que más me ha gustado siempre con lo que empecé. Y no sé si es lo que más me ha llamado la atención. Se me olvidó decirles que acá tengo una combinación de pimienta, sal parrillera y paprika para sazonar el solomillo. Bueno, después de haberlo sazonado, lo voy a poner aquí en la mantequilla. Ya tengo la pared pendiente y le voy a agregar mantequilla. Después de haber puesto el solomillo y los vegetales a sazonar, empezamos con el puré de papas. La corto en cubos pequeños. Después de unos 5 minutos, revisamos la cocción del solomillo y tiene que haber como un dorado para que pues quede bien secado. Ahora, con ayuda de las cindas, le damos la vuelta. La corto en cubos pequeños. Y terminaremos con las salsas famosas que está caliente. Y ya, terminamos la preparación. Espero que les guste.